Voy a volver a por ti tontito eh Voy entrando al server y al parecer el ambiente se estaba poniendo tenso Nada más al entrar este Rex sintió mi presencia y el verdadero terror Así que tomó su distancia pero sin perderme de vista Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo Bueno, ahora si déjate venir mi Rex, pero es culón y mejor se va corriendo Tengo miedo, tengo miedo Bueno ahí viene otro Rex, no creo que sea culón y corra Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo No sé por qué coño oían, se supone que son los dinos más fuertes del juego Y les entra el frío, aparte ellos andaban matando a otros Pero bueno, sigamos nuestro camino Ahora si te llevo la que te trajo maldito Rex, ni que estuvieran corriendo un maratón Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo Supongo que este espino no va a correr, ¿verdad? Tengo miedo, tengo miedo ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Hey! ¡MIGUEL! ¡Hey! ¿De dónde vamos, estamos? Por favor, necesito un pito A lo lejos vi a un Rex, no me podía ir sin matar a uno Véngase pa' acá chiquita ¡Ah! 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 ¡Ah que desee, no me hizo sentir mejor. Me crucé con este halo cruzando el río sin mi permiso, tendré que mandarlo con San Pedro. Ay wey, ahí viene toda la manada, le metí cuarta para ir a curarme y regresar al pvp. Literalmente se reproducieron como conejos, vean cuántos son y seguían llegando más, por suerte soy un control de plagas, exterminemos a unos halos junto a los panas. Vamos por el primero gente, comencemos esta cacería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!